que es Ryan. ¿Cómo tú descubres a Ryan como quien dice? Porque había un muchacho que se llama Santiago que él me quería conocer, que él no tiene brazos y es una persona que yo también lo quería conocer porque el pana tiene ese problema, pero es muy talentoso, juega a fútbol, brutal, llegó a ser profesional y todo, sin brazos. O sea, es una persona que juega, papi, juega más que todo el mundo, juega a otro nivel. Y el pana como que me quería conocer y yo no, traigámoslo. Y yo, mira cómo es Dios. Yo dije, hey, conozcamos al parcero, le regalé la camiseta del tema PPP y bueno, y por ahí conocí a un parcero de él que hacía ropa. Entonces, el pana hace ropa y yo, ah, chimba, eran de un barrio y los panas tantas me regalaban ropa. Se llamaba el negro, o sea, el pana tan, tan, tan. Cuando un día, el negro cogió el WhatsApp mío y yo, ah, háblame, papi, tan. Me mandaba ropita que el man me mandaba, chimba. Cuando yo escuché en una historia a Ryan y yo, uy, me gusta cómo le mete. Él dijo, ah, sí, yo lo conozco. Y yo, ah, contáctamelo. Porque yo estoy haciendo lo de King Records como el emprendimiento y ahí lo conocí, ahí lo conocí, no, una persona súper humilde, súper, súper serio para el trabajo, enfocado, ¿me entiendes? Prácticamente él y yo somos socios en su proyecto, somos socios de Ryan y yo, o sea, y nos está yendo súper bien. Cabrón, la botaste del parque con ese. ¿Esto fue tu primera firma? Sí, la primera firma. Vete pa'l carajo, cabrón, guau. Está duro el chamaquino. Sí, sí, sí.